Hasta fines de este mes de diciembre, Maipú Volkswagen va a continuar con la promoción especial de la Pickup Amaro, consistente fundamentalmente en un plan de financiación en pesos y sin intereses. Gastón Susan nos refresca algunos de los aspectos principales de este plan. Gastón Susan, diciembre, último mes del año. ¿Continúa la promoción especial por la Pickup Amaro? ¿Esto es financiación en pesos y sin interés? Así es, Juan Carlos. Es una campaña que nos está dando muchas alegrías, no solamente a la agencia Maipú Automotores, sino también a la fábrica, porque a través de esta campaña logramos mantener el impuesto número uno hace tres meses, la logramos mantener el impuesto número uno de facturación al Amaro. Así que muy contentos y seguimos apostando más que fuerte, sobresaliendo por la competencia, con esta campaña que la verdad que nos está dando muchas satisfacciones. Ahora, seguramente mucha gente se plantea, se está produciendo un cambio de gobierno, entonces, ¿las condiciones siguen inalterables hasta fines de este mes? Exactamente. Maipú Automotores es una empresa que se destaca sobre el resto justamente porque cuando toma decisiones las hace y son inamovibles. Así que ya la gente que esté mandando un mensaje, una llamada perdida o un mensaje de WhatsApp para poder asesorarlos tranquilos y poder disfrutar, poder disponer de esta camioneta en 60 días. Claro, pero de repente hay gente que le gustaría contar con la unidad un poco antes y la pregunta es si verdaderamente tienen stock, porque también uno tiene la idea o se hace la idea de que la producción igualmente se retrajo, así como se retrajeron los ingresos o los gastos de la gente. Mirá, en esta marca nosotros tenemos dos ventajas muy importantes. La primera, que el Amarok es un producto totalmente nacional, fabricado en Buenos Aires, así que cualquier versión que el cliente pida rápidamente la va a poder estar retirando. Y aparte de eso, tenemos todo el apoyo de la fábrica como agencia, como Maipú Automotores, ya que somos número uno a nivel nacional. Bueno, entonces recordemos las condiciones de esta promoción especial que sigue hasta el 31 de diciembre. En realidad, hasta el 30 de diciembre diríamos, porque el 31 es domingo. Tal cual, hasta el 30 de diciembre, pero ojo que nosotros el 31 también trabajamos. Así que los teléfonos están abiertos, mi teléfono en particular, 351-232-7777, que manden el mensaje, la llamada perdida, el mensaje de texto. Hay bonificaciones imperdibles, bonificación en precios, bonificación en cuotas, bonificación en suscripción, y como vos bien lo decías, es una financiación en pesos y sin interés. Así que ya manden el mensaje y van a poder elegir desde la trendline hasta la tope de gama, que es la Extreme V6. Cualquier versión está autorizada para retirar y lo más importante de esto es que le vamos a tomar el usado al mejor precio del mercado y le vamos a armar un sistema llave por llave para que el cliente deje su usado cuando ya esté la camioneta para retirar. Y aparte, ¿ustedes le llevan la pick-up o cualquier otro vehículo que esté incluido en esta promoción especial de Volkswagen al domicilio o al campo para que el interesado la vea, la pruebe y, bueno, también comparto opinión con su familia o con los empleados si se trata de una empresa en la cual hay que conversar igualmente con el personal? Exactamente, tenemos esa sutileza porque hoy el campo no espera, la producción en el campo ya sabemos cómo funciona, así que nosotros nos tomamos ese trabajo de ir con la camioneta, puede ser el Polo, el nuevo Polo Track, puede ser la Saveiro, lo llevamos hasta la casa, lo prueban el vehículo, no hace falta que el cliente se llegue hasta Córdoba o deje de hacer sus cosas, sus trámites, su actividad común, no hace falta que la deje de hacer o que la interrumpa, sino que nosotros nos llegamos hasta su domicilio lo charlamos previamente con la familia, con los empleados, como vos bien decís y recién ahí el cliente puede llegar a tomar una decisión, pero lo más importante es no hacerle perder tiempo al cliente porque hoy el tiempo vale oro, Juan Carlos. Bueno, y justamente a tus espaldas está una de las pick-up que suelen llevarse a mostrar al interesado. Tal cual, esta camioneta está destinada pura y exclusivamente para la publicidad aquí de tu programa, para que la gente llame, la llevamos hasta el domicilio, que la prueben, que la manejen y bueno, a partir de ahí comenzamos a ir definiendo la operación.